... Nos encontramos aquí en el Hospital Municipal San Miguel Arcángel... ...en la Plaza Mataldi, la ex Salita Mataldi... ...debido a que en este lugar se encuentra internado un joven... ...que habría recibido serias lesiones en su cabeza... ...debido a la rivalidad entre murgas. Integrante de la murga Los Caprichosos... ...habría atropellado con su vehículo al primo de Nicolás Ceballos... ...debido, repetimos, a la rivalidad que había entre estas dos murgas. Nicolás Ceballos trató de pedir explicaciones a los agresores... ...y como respuesta recibió un golpe de puño que lo arrojó hacia la calle... ...golpeando su cabeza en el cordón de la vereda. El agresor fue liberado, pero Nicolás Ceballos quedó internado... ...en este nosocomio. Y según los profesionales médicos, los politraumatismos que tiene en su cabeza... ...podrían dejar serias secuelas sobre su salud. Repetimos un hecho lamentable que se generó el 27 de septiembre pasado... ...y que trae aparejado algo que no es muy difundido, pero que existe... ...y que es la rivalidad entre las murgas. Repetimos, en este caso, entre las murgas los reyes de Bellavista... ...y los caprichosos. Lamentablemente, un joven está internado... ...tratando de salvar su vida aquí, en este nosocomio de Bellavista. Hospital Municipal San Miguel Arcángel. Hospital Municipal San Miguel Arcángel.